Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo programar temo oscuro en Xiaomi DFS Ultra. Por lo primero que tenemos que hacer es acceder a aplicación ajustes, después de eso tenemos que bajar la lista y abrir pestaña pantalla y aquí pulsamos más abajo programar el modo oscuro, activamos esta opción aquí más a izquierda y aquí tenemos que ir a personalizado y aquí como nos propone opciones activar y desactivar, ¿qué significa esto? Eso significa que vosotros podéis activar en qué hora se activa vuestro modo oscuro y en qué hora se activa. Por ejemplo yo quiero que activa en las 9 de la mañana y se finaliza, por ejemplo se desactiva en las 6 de la tarde y así bueno podemos programar nuestro modo oscuro y bueno después de eso salimos aquí más arriba a izquierda y pulsamos aquí más opciones del modo oscuro y aquí bueno también podemos activar ajustar fondo de pantalla al modo oscuro y ajustar textos y fondos automáticamente. Os recomiendo si queréis bueno poner fondos de pantalla un poquito más al modo oscuro. Muchísimas gracias por ver este vídeo, déjalo un gusto en comentario. Hasta la próxima. ¡Mam!